Mi amor, tengo hambre. ¿Te vas a cocinar? Estoy preparando mango, John. Mango. ¿Qué más se va a comer aquí? Pues mango. Lo único que se come aquí. Hoy no es su madre que se fue el gas. Uy, no ya estoy arrecha. Estoy ostinada, soy ostinada de esto. Soy ostinada de este gobierno. Ostinada de la pasadera de hambre. Ostinada de Maduro y de los marrotitos chavistas. Marrotitas son esas motos que empiezan a pasar por ahí. Estoy arrecha. Ostinada, como todas las venezolanas, están ostinadas de hacer cola. Ostinadas de Maduro. Ostinadas de la mierda que se vive en el país. ¿Por qué coño de la madre? Si tú eres presidente de un país y ves que el país se está muriendo... No es su madre con estas marrotitas motos. Si tú eres presidente de un país y te das cuenta que el país se está cayendo a pedazos, ¡mama, huevo! ¿Verdad? Que la gente se está muriendo de hambre ¿Por qué no renuncias? Coño, mira, no puedo con esto Definitivamente yo no puedo con este país Yo no puedo mantener la mardita mierda de esta huevona Me voy Y renuncias Quedas bien con el pueblo, marico Pero la estás cagando Por ahí a las marditas cadenas Diciendo estupideces A los televidentes y televidentas del país O a las marditas gente y gente del país Que me tienen arrecho también con la mamá huevada esa Cortándole la luz a todo el mundo Dándole una mardita bolsa de comida Del mardito consejo comunal que nunca llega Porque aquí llega una sola vez y no ha llegado más Hace como tres meses Entonces Llegan los marditos mamá huevos Hijos de puta Y se ponen con mariqueras Con la asamblea nacional No que la asamblea nacional Dijo que se iban a acabar las colas Cuando Ganaron Y no han hecho nada Maldito ignorante Maldito mamá huevo Si tú no sabes Ahorita sea con estas motos chicos Pasé a lo que se le gobierna Me pasé a motos socialistas Entonces Si ¿Cómo va a ser el mamá huevo asamblea de mierda? ¿Cómo va a ser algo en el país? Si el mamá huevo de Maduro Les tiene el huevo metido con la mariquera del TCJ ¿Cómo van a ser ellos para que las colas se acaben? Maduro no los deja hacer nada Ni Maduro ni los cabecea Huevos que están con él ¿Por qué coño? El país se está muriendo de llave ¿Saqué? Esto es culpa de la oposición Mamá huevo ¿Cuál oposición? Si tanto chavistas como opositor estamos pasando hambre en esta mierda ¿Qué debe comer mango? Mango Mira Antes de ir a una casa Dice Señora pregala mango Tome mi hijo Hay el mango que jode No La señora tiene mango Sí 150 el kilo 200 el kilo Con que ríe Si está vuelto a mierda Lo poquito que agarras es para medio Come Porque una paca Una harina para los bachasqueros Ya salen 500 mil bolos Entonces sigamos Con la mano Vamos a jugar al gobierno Yo porque me quedé sin gas Estaba cocinando para mi marido Pero me quedé sin gas Y no hay gas Entonces ellos le están echando la culpa Ah no Ayer escuché a los mamá huevos estúpidos hablando Que eso es culpa del paro petrolero Hace tiempo No sé la mierda esa que en el dos Hace añales Que hubo un maldito paro Los mamá huevos están diciendo Que es por culpa de eso Que el país está desabastecido Marico El país está desabastecido Primero por la maldita ley de precios justo Que estás obligando a los empresarios A fabricar un maldito producto Y a venderlo A un precio que a ellos no les da para comer Tienen que los empresarios también hacen buenas de hambre Bueno, todos los mamá van a medir de hambre Aquí Ya están poniendo música llanera Bueno, la música llanera es buena porque es del país Lo que no es bueno para el país Es el maldito mamá huevo Maduro Los malditos mamá huevos de Chávez Señores, Chávez se murió Los avisas se murieron cuando Chávez se murió Si tú quieres seguir adorando a Chávez Mamá huevo Muérete Maldito Te vas para el infierno Y allá sí que vas adorando a Chávez Pero aquí en Venezuela no Chávez se murió Nos estamos muriendo de hambre en esta mierda La maldición La cortadera de la luz Me tienen a rechar Por cierto Yo soy la yubrasca de Artur Pueden seguirme en Arroba Jonathan Zona TV Que es el Instagram de mi marido Pero bueno Basta de estar hablando a mierda Simplemente voy a decir Una cosa Renuncia Maldito Mamá Huevo de Maduro Gracias Patria 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 Que te abocas Que te huele la cabeza Mamá huevo